¿Qué pasó, jefe? Real hasta la muerte, oí de cabrón. Ja, ja, brrr. Cuando te vi de frente, te puse a llorar como un bobolón. Y con el Draco te voy a phonear, pedir perdón. Fuyo viejo lambón. De tanto que te rompieron el culo, te volviste bubarón. Me voy a ir pa' condado con tu hija en bellaquera. Con las luces más apaladas que tu carrera. Frena la lengua, sabes que no te conviene. Deja el vicio a coca, ponte a facturar sienes. Si quieres que real, vamos a matarnos. Siempre ando rodeado de peines largos. Y te voy a meter, cabrón, déjate ver. Bloncarme a mí, es hablar con Lucifer. Tú solo eres guapo detrás del teléfono. Estás viejo, estás cogiendo hasta osido. Se acabó el tiempo de tu cronómetro. A tu hija le gustan los bandoleros, yo le prendo el termómetro. Después de la que te dio Residente, ¿cómo tienes el valor de hacerme frente? De un fuletazo te voy a saltar los dientes. Te voy a dar como el chip pa' que sienta la corriente. En la cárcel te conocen como Diddy por entregar las nalgas. No tienes pesadillas de cuando te ponían de espalda. Tú estás tirando buscando sonido. Y yo tengo una mansión en Miami, Salda. Tu tiempo ya pasó, a mí ni me menciones. Mis previews cogen más views que tus canciones. Estos que dicen ser patrones están cogiendo bofetones. Se creíen al Capone y terminan siendo bufones. Y para que te duela te voy a romper con la voz de Coscuyuela. Canto el Chota. Pa' quien sepa quién manda. Tempo, bobolón. Soy yo, viejo lambón. Solo por el teléfono, tú eres papo. Canto el Chota.